Hola, bienvenidos al último capítulo de Outlast El último, el último de todo este juego Por fin hemos llegado casi al final Creo ya, casi al final Y aquí encontramos a este tipo y hay que ponerle atención a lo que dice, así que... Pero no Voy a grabar esto ¿Quién es Billy? Wow ¡El pobre idiota me quiere! Mala onda Ajá Fue un pequeño error, ¿no? Un pequeño error ¿Por qué yo? ¡Tenemos que matar a Billy! ¿Dónde está Billy? ¡Tráeme a Billy! ¡Tráeme a Billy! ¡Yo lo mato! ¡Yo le doy un izquierdazo, un derechazo! ¡Busca a Billy en el laboratorio principal! ¿Dónde está Billy? ¿Dónde estás? ¿Ah? ¡Billy! ¿Dónde está Billy? A ver dice... Engine chambers of the... Sí, por aquí supongo, ¿no? ¿Por qué sigues hablando? Nadie te está escuchando Vamos por aquí y vamos a matar a Billy ¿Dónde está? ¿Qué es esto? De allá vengo, ¿cierto? De acá empezó el juego Segundo que es por acá ¡Billy! ¡Billy! ¿Dónde estás Billy? ¿Este eres tú Billy? Billy eres tú ¡Pilas! Tengo la duda de que si me sirven todavía las pilas o ya no sirven para nada Porque está todo como iluminado y no sirve de nada A ver tripas ¡Billy! ¡Billy! ¿Dónde estás? Billy tengo algo para ti Izquierda o derecha ¿Qué es eso? Derecha Wow Ok, izquierda ¿Billy? 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 ¿Billy eres tú? ¡Billy! 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 Permisito 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 Me voy Me voy de aquí ¿Dónde carajo tengo que ir? Izquierda ¿Derecha? No, para allá no Para allá No Por aquí Siga la sangre sigo a la sangre, sigo a la sangre wooo ok, corre, corre, no viene ningún fantasma ay, viene ok, vamos tranquilito Gaspari, no nos va a hacer nada, digo Billy estupido Billy, viene atras no, no viene atras ok, tranquilito, aquí no pasa nada ningún fantasma me va siguiendo abre, abre, abre estamos a salvo creo, no wow no puede pasar no puede pasar, uy no puede pasar uy que pena, uy que triste, adios jaja, perdedor ok, vamos por acá esa alarma no me gusta mucho, me dan como oh creo que puede pasar por aquí creo que se fue a dar la vuelta, ¿no? no, mejor me voy ok, adiosito mucha sangre, me gusta eso vamos por aquí mejor permiso, vamos a cerrar acá por si acaso viene Billy estoy imbécil, abrí ok, todo tranquilito ehm una cámara hola, ayuda wow, what the fuck que carajo es eso ¿es la playstation 8? debe ser la playstation 8 mmm ¿que es esto? el sistema de seguridad no esta activado ¿que tengo que activar algo? wow, what the fuck ¿quien carajo eres tu amigo? uy hermosos pectorales, ok vamos hay que hacer algo supongo hay que activar esa cosa por lo que leí ahí en esas cosas en la mano así que vamos a ir por acá el soporte de vida algo así sigue la sangre, sigue la sangre decían ningún problema me siento como aliviado que el gordo ya no esta por último ya tenemos que aliviar con el fantasma ya se que el fantasma es mucho peor y es mas brutal pero por lo menos no esta el gordo es algo bueno ¿no? a ver donde carajo por aquí, por aquí ok Billy Billy no me mates Billy 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 muchos twitters queridos twitters que es esto puras estupideces nada interesante nada interesante nada interesante creo que es esto ¿no? ehhh ah ok lo hicimos activamos la maquinita ahora tenemos que ir apretarle el botoncito y matamos a Billy creo que es eso ahora tenemos que devolvernos supongo supongo no supongo no what the what the fuck no 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 mamá mamá corre corre por tu vida corre la 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 Billy deja de romper las pelotas Billy donde estas? ahi viene Billy ahi viene Billy te cierro la puerta te cierro la puerta me encanta como me sigo cerrando la puerta a los fantasmas yo se que no tiene ningun sentido pero fuck you Billy ahi viene Billy ahi viene Billy ok ahi viene no esperara al fantasma no esperara al fantasma ahi viene detras mio hijo de su mamá viene detras mio viene detras mio cierto ay 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 ok 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 esta todo bien no hay ningun fantasma detras mio esta todo bien querido twitter pasando yi pase coladito ahi esta atras mio el hijo de su mamá y su papá fantasma permisito viejo monchito ah por donde que hago que hago para aqui para alla para aqui quiero correr mas rapido si yo tuviera un fantasma atras estaria corriendo como bolt algo asi asi se llama el tipo no se ah ok ya tenia diez perritos ya tenia diez perritos yo no se me fue a la nieve no me queda mas que nueve SUBE MÁS RÁPIDO NO MUCHAS ESCALERAS HAY MUCHOS ESCALONES DEMASIADOS ESCALONES QUE YOLO ehhh ok izquierda derecha izquierda derecha por aqui no veo un carajo wow que tetrico ay viene detras mio no 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 permisito abre 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 ahhh ahhh ok creo que aca el fantasma no puede pasar cierto esa es como la idea ok tranquilito yo solo quiero encontrar la salida de aca a ir pal carajo te encuentre ñah idiota estupido billy desactiva el sistema de seguridad de la capsula principal digo de la capsula de billy que estoy leyendo ok ahora tenemos que desactivar a billy y vamos a matar a billy estupido billy vas a morir perra vas a morir ñah 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 estupido billy siempre te odie aunque no te conocía no importa wow este corredor me da miedo sinceramente ok billy tengo una sorpresa para ti billy no te va a gustar ahora yolo wow what the fuck que carajo billy sueltame billy billy sueltame estoy volando wow billy no sea mala onda porfa ya no tengo dedos deja de romperme las pelotas ok me voy al carajo de acá adios 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 voy con mi camarita grabandolo todo no viene el puto wow ahí viene ahí viene sabía que tenía que llegar deja de romperme las pelotas billy ok que hago ahora que hago tengo tengo ah tengo que apretar la mano ahí la mano donde esta la mano 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 tipo donde estas mano tu no deja de bailar donde esta donde esta estaba por acá yo la vi donde esta donde esta donde esta donde esta ahí esta chupio lo hicimos matamos a billy je hay que grabar esto bye youtube wow wow billy billy deja de romper las pelotas porfa billy billy ya estas acabado aceptalo wow billy 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 mi camara nooo es mi camara mi evidencia mis videos pal youtube se me metio adentro si se me metio adentro cierto me chupé a billy oh este tipo esta hecho mierda oh por dios oh mis dedos ya no podre levantarle el dedo a la gente por dios y la camara muy buena calidad la han azotado sal azucar ok jajajajaj tu de un pshh ok debo salir de aqui por dios estoy hecho mierda oh me cae ay debo subir esta mierda a youtube por dios he pasado por tantas estupideces me dijeron anda al manicomio sera buena idea decían sera divertido decían y no un gordo me atrapo primero y luego un puto padre se suicido y luego un fantasma me violo y se metio dentro de mi y ahora estoy sin dedos porque un cientifico me lo corto pero debo subir esto a youtube la gente sabra de todo esto debo seguir por dios debo avanzar hacia la luz ah tampoco queda ya para salir estupido juego yo sabia que deberia haber jugado los teletubbies o algo asi ay dios ah soy un zombie ahora ehh 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 tampoco queda tampoco ay ay mierda me caigo me caigo me caigo ok debo subir este video a youtube este video va a tener cien mil me gusta estoy seguro lo puedo sentir ahi me caigo pero debo llegar a un computador con internet y un editor de video para editarlo para que quede bien cool, a carajo what? what? que carajo? wow 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 que pasa? what is that thing? oh my god oh my god oh my god ya? fuck yeah fuck yeah lo termine termine un juego de terror termine un juego de terror ok wow lo termine estoy feliz porque llevo jugando este juego muchos meses si, estoy bastante lento para jugar juegos y lo terminamos por fin lo terminamos estupido juego ok vamos a hacer una pequeña recapitulación creo que entendí el final, el final era yo me convertí en el fantasma en billy porque se fijan que al final se metió en mi al parecer el tipo se metió en mi y luego yo me convertí en el fantasma y mate a todos porque soy bien mal hulo ok no sé estuvo muy bueno el juego la verdad me gustó bastante que se hace ruido ok ya me estoy psicoseando muy bueno el juego me gustó bastante espero que a ustedes les haya gustado bueno estoy seguro que a ustedes les gustó porque estuvieron pendientes de este juego durante todas las partes estoy muy feliz porque termine un juego de terror cuando la gente me diga no sé no sé espero que les guste o sea espero que les haya gustado este video sugierenme que otro juego de terror tienen que juegue porque esta como entretenido esto de jugar juego de terror bueno no entretenido pero pero ya saben es un poco emocionante así que dejenme una sugerencia de que es juego de terror uno nuevo no tan viejo para no ver gráficas tan malas ok ok suscríbanse a subo videos todos los días o bueno subo videos una vez al día una vez cada dos días ya saben cuídense mucho mi nombre es Germán Garmendia suscríbanse ok que hago no sé donde ir aquí estaba el tipo pensando por su novia lo había dejado donde voy donde esta el gordo lo partí no lo partí no lo partí